Bien, nos vamos con un ejercicio de aproximación de variable aleatoria binomial o distribuida binomialmente en normal. Voy a leer y luego les explico. Dice, sea x una variable aleatoria tal que se distribuye binomialmente con los parámetros 40 y el parámetro 0,5. Este compadre de acá es el n y este compadre de acá es p porque la binomial, cuando x se distribuye binomialmente, me entrega el parámetro n y el p. Si la distribución de x es aproximada a la distribución normal, recordar que esto se puede aproximar a la normal con media mu y desviación estándar, suponiendo que se puede, evidentemente, ¿cuál de los siguientes valores corresponden a los valores de mu y sigma, respectivamente? A ver, si una variable aleatoria x se distribuye binomial con parámetros n y p, o sea, es decir, x se distribuye binomialmente n, p, se tiene que al aproximar x por una distribución normal de parámetros mu y sigma, desviación estándar, tenemos que u, mu y desviación estándar es la manera en que se distribuye normalmente una variable aleatoria. Yo esto lo puedo transformar en eso. ¿Y cómo se hace? De la siguiente manera. Se supone que la binomial, cuando cumple los tres requisitos establecidos, que es que el n sea mayor o igual a 30, que n por p sea mayor a 5 y que n por q sea mayor a 5, puedo hacer esta transformación de los datos de variable aleatoria discreta en variable aleatoria continua, en suponer que puedo usar una campana de Gauss. Para eso se hace. Acá simplemente me están preguntando cuánto vale s y cuánto vale s. La manera de transformar el b, n, p, en normal, tiene una fórmula que es n por p es el mu y n por p por q bajo raíz es sigma. Este es mu y este es sigma, que es desviación estándar. Es decir, n por p sería 40 por 0,5, 0,5 es un medio y la mitad de 40 es 20. Y 40 por 0,5 por 0,5 porque p más q, recordar que p más q es igual a 1 en una binomial, entonces si p vale 0,5 el otro también, sería 40 por un medio y por un medio bajo raíz. Es decir, finalmente tenemos 20, 2 por 2, 4 y acá es 10, sería raíz de 10. Y aquí tenemos el promedio o media o esperanza y acá tenemos el sigma, que es desviación estándar, donde la alternativa es C y estamos. Chau.